Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir de lo que no sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Hoy con tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me envió tu paraíso Se dice que con cada cumbre hay una como tú Pero mi sitio luego te ocuparás con alguno Mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero así te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Ahora se entiende un poquito más seguro Si no quieres vivir así en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado ¿Qué engañas tú? ¿Qué engañas tú? ¿Qué engañas tú? No deberías preocuparte No deberías preocuparte No debo provocarte Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pelo poco en las palabras Y a la vez de la sonrisa Con definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Cambió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se levantó Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres vivir así en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Mi Dios los miento Aún no te quiero Y te me vas Esa historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y ya está.